bienvenidos al webinar de turismo in en este vídeo conoceremos cómo encontrar oportunidades de negocio en el turismo interno del perú para ello nos guiará guillermo graglia consultor y experto en hotelería y turismo hola bienvenidos a nuestro webinar analizando oportunidades en el turismo interno el día de hoy veremos la importancia que tiene el turismo interno para nuestro país sus características generales y cómo podemos conocer más de este mercado utilizando la plataforma turismo in usaremos también un caso para ejemplificar su uso analizamos primero qué es el turismo interno y por qué es importante para el país tenemos aquí que diferenciar primero el concepto de lo que es turismo interno de lo que es el vacacionista nacional para la organización mundial del turismo turismo interno incluye todas las actividades realizadas por un visitante residente en el país de referencia en nuestro caso perú como parte de un viaje turístico interno es decir por territorio nacional aclaremos en este momento que un visitante es cualquier persona que se traslada a un lugar distinto de su habitual residencia por cualquier motivo que sea excepto que esté empleado en el lugar de destino este visitante será un turista si pernocta en el lugar que visita o será un excursionista si sólo la visita es de un día por otro lado el vacacionista nacional son los peruanos o extranjeros residentes en nuestro país que viajan dentro del territorio nacional por motivo de recreación u ocio tenemos entonces ahora clara la definición de turismo interno y la clasificación de los turistas en vacacionistas nacionales qué tan importante es el turismo interno para el perú según turismo in 1.4 millones de personas viajan por el perú por motivos de recreación recuerden personas nacionales estamos hablando de turismo interno esto representa 2049 millones de soles en impacto de gasto al año ahora bien esta gente no viaja sólo una vez dejamos más de una vez al año por nuestro país de hecho el promedio de viaje en perú es de tres veces con lo cual este es 1.4 millones de personas se traduce en aproximadamente 4.1 millones de viajes al año ya no hablamos de personas sino que hablamos de viajes al año en el concepto o en la clasificación de turismo interno ahora bien de dónde proceden la gente o sea de dónde dónde vienen los viajeros nacionales por el país pues el principal mercado emisor del país es lima el 84 por ciento del turismo nacional proviene esta ciudad lo cual es lógico por el tamaño de la población que tiene lima le siguen en orden arequipa con el 6% trujillo con el 4 chiclayo el 3 piura el 2 y huancayo el 1% siendo estas las ciudades que más turismo emiten hacia las otras regiones del país son las ciudades que se utilizan de base para el estudio del perfil del visitante nacional que estamos analizando el día de hoy veamos ahora a nivel general algunas características del vacacionista nacional pues fíjense que el viajero nacional es ligeramente femenino forma parte de una pareja de edad promedio son 38 años su grado de instrucción es superior y también tenemos datos de cómo se comporta cuando viaja su comportamiento turístico la estadía promedio cuando viaja es de cinco noches el motivo de viaje es descansar conocer otros lugares salir con la familia y su gasto promedio por viaje por persona son 470 soles ahora bien esto es un promedio nacional uno podría preguntarse existen diferencias en función a la ciudad de procedencia podemos verlo aún más turismo y nos va a dar esta información en el mismo perfil que estamos analizando fíjense en el cuadro que estamos viendo ahora notamos por ejemplo para citar algunas diferencias y usando tres ciudades como muestra en lima arequipa y trujillo las tres más significativas por su volumen de mercado de emisor vemos en el caso de edad que el viajero limeño es un poco más más mayor que el arequipeño el viajero nacional limeño tiene un rango de edad de 45 años a más mientras que el arequipeño está entre 25 a 34 años por otro lado el vacacionista trujillano es significativamente femenino en comparación con los otros dos no hay mayor diferencia respecto a grado de instrucción pero sí en cuanto a nivel socioeconómico ahora bien para qué nos sirve conocer estas diferencias hasta el momento por lo menos que sabemos sabemos que es turismo interno la importancia que tiene para el país su impacto económico y unas características descriptivas y comportamentales de este mercado asimismo el cuadro que acabamos de ver proviene del perfil del vacacionista nacional pero también tenemos la información de todas las ciudades aquí tenemos un ejemplo de cómo se muestra la información de las ciudades emisoras todas están disponibles para el público empresario que desea encontrarlas entonces la pregunta que surge ahora es y ya donde a donde el encuentro donde puedo conseguir esta información pues bien en el webinar anterior conocimos el servicio turismo in y las herramientas que nos que nos provee para analizar diferentes mercados turísticos en el perú que nos ayudan a poder tomar mejores decisiones comerciales se ingresan a turismo in a la dirección www turismo in punto p pueden encontrar información comercial sobre todo lo que es el mercado turístico de perú como mencioné recién vamos a hacer énfasis hoy en el turismo turismo nacional específicamente en lo que son dos pestañas que voy a resaltar hoy que son cifras turísticas y lo que es conoce al visitante nacional cuando ingresamos a la pestaña conoce al visitante nacional vamos a encontrar el perfil del vacacionista nacional que es el documento que estamos analizando el día de hoy entonces qué les parece si lo vamos viendo cuando ingresamos a la plataforma turismo in esta es la imagen en general que vamos a observar tenemos un banner superior con todas las pestañas disponibles y tenemos también la opción de acceder o de registrarnos es importante registrarnos si nunca lo hemos hecho antes es nos van a pedir los datos esto es gratuito y lo que nos da de beneficio registrarnos es poder luego bajar la documentación a nuestras computadoras y utilizarla sin necesidad estar conectados permanentemente a internet y voy directamente a la pestaña conoce al vacacionista nacional y me encuentro con esta con esta página vemos en primera instancia que nos presenta la información más actualizada en este caso es el perfil del vacacionista nacional del año 2017 pero ahora bien si yo quisiera ver de otros años pues sencillamente puedo abrir el año que quiero que quiero consultar y analizar y puedan ver progresión histórica y cómo los datos han ido cambiando en el tiempo tenemos ya 11 años de información para trabajar si lo necesitan y hacer estudios comparativos si queremos buscar el informe completo del visitante nacional vamos a la pestaña ver más con clickearla nos va a abrir la posibilidad de verlo en línea o de bajar en la información a nuestras a nuestra computadora cuando lo abrimos qué tipo de información encontramos por ejemplo vamos a encontrar la información relacionada a los destinos que visita miremos en este caso que la lista principal de qué regiones viaja tenemos que el 23 por ciento visitar la región lima el 12 por ciento y acá el 9 por ciento de visitar equipa sólo apositar algunos ejemplos tenemos muchos más también nos va a indicar a qué provincias visita dentro de la región lima y por dónde se aquí qué lugares prefiere con visitar y conocer esto es importante porque nos permite concluir algunas cosas hasta ahora significativas como por ejemplo de que hay oportunidad en turismo de corta distancia dentro de lima y como como llego a esta conclusión pues si recuerdan recién vimos que el 84 por ciento del turismo nacional proviene de lima y acá estamos también viendo que en un margen importante un 24 por ciento este mercado prefiere quedarse en su región ya tenemos ahí una idea de que hay un mercado interesante en volumen de limeños que prefieren visitar la región lima cuando piensan en hacer en vacaciones realmente es información útil e interesante no para hacer un plan comercial ahora también podemos conocer sobre el perfil socio demográfico del turista nacional en este caso su nivel socioeconómico su grado de construcción su estado civil y a partir de esta información que nos permite conocerlo más en detalle y y mejor diseñar una oferta a la medida no sólo tenemos características sociodemográficas sino comportamentales del viaje entonces podemos analizar qué elementos toma en cuenta el turista nacional para elegir un destino en este caso vemos que paisajes y naturaleza está en primer lugar luego vemos las actividades que realiza turismo urbano de ciudad que está en también en primer lugar como la principal actividad 79 por ciento de preferencia qué tipo de alojamiento utiliza vemos aquí una un porcentaje significativo de visitantes nacionales que se quedan en casas familiares o amigos pero también hay todo el resto se queda en esta serie estén en alojamientos pagados y también para poder dirigir un el mensaje por el canal adecuado noten que el 85 por ciento utiliza internet como fuente principal o principal medio de información al momento de viajar y viaja solo o acompañado otro otro pedacito de información que podemos obtener del perfil fíjense que más de la mitad de los turistas nacionales viaja en grupo no es un grupo familiar directo con amigas con amigos o familiares sin niños lo cual también es un indicador importante al momento de diseñar una oferta turística a nivel de este segmento entonces tenemos un montón de data tenemos que transformarla en información y tenemos que usarla entonces qué uso le podemos dar y vamos a ver un ejemplo si les parece para analizarlo en detalle entonces este caso tenemos el hotel selva tarapoto vamos a leer cuál es su problemática y nos cuenta el gerente que el hotel selva tarapoto abrió sus puertas en el año 2007 con gran éxito en el 2017 es remodelado para modernizar su infraestructura adicionando una piscina un centro de convenciones ascensor y completar 55 habitaciones su principal clientela es el segmento corporativo principalmente utilizando canales directos de una tarifa promedio menor a la del mercado actualmente enfrenta una competencia aguerrida y un mercado que es sensible a precios necesitan mejorar su rendimiento y diversificar hacia nuevos segmentos dado que el gerente considera que son líderes en el segmento corporativo su tarea la nuestra como gerentes o como jefes comerciales es aconsejarlo respecto a qué estrategia desarrollar entonces la problemática es clara tenemos un hotel que tiene ya su historia en el mercado ha sido remodelado está actualizado es líder en el segmento corporativo tiene buenos servicios y facilidades para este segmento pero necesita crecer y quiere saber hacia qué otros segmentos podría captar entonces cómo podemos ayudar a este gerente veamos qué podríamos hacer pues en primer lugar debemos hacer un análisis interno ver hacia adentro de nuestra organización y al menos identificar qué segmentos estamos atendiendo es importante este momento que utilicemos información real y no supuestos lo que creemos que es nuestro nuestra composición de ventas en este caso en este hotel nótese que el 55 por ciento de las ventas del año 2017 provienen del segmento corporativo el 20 por ciento de convenciones el 22 por ciento son turistas nacionales y el 3 por ciento extranjeros entonces cómo podríamos crecer en este caso el hotel hacia dónde qué segmento le conviene aumentar aumentar más el corporativo y de reuniones o diversificar hacia el segmento turístico nacional o extranjero entonces realmente ahora tenemos que ir un poco más allá y profundizar el análisis entonces ingresamos a turismo in nuevamente buscamos la información que hay buscamos en este caso entramos de vuelta al perfil del vacacionista nacional e iniciamos una exploración externa un análisis externo de mercado a través de turismo in entonces identificamos la cantidad de vacacionistas nacionales que tenemos cuatro millones casi cuatro millones cuatrocientos vemos por cada ciudad de procedencia cuántos son y también nos identificamos la frecuencia promedio de viaje que tienen tres veces al año que viajan estas personas bueno realmente lima salta a primera vista como un mercado atractivo por su volumen y decidimos analizar un poco más en detalle cómo hacemos esto de vuelta ingresamos a turismo in si no lo hicimos todavía estamos dentro de conoce al vacacionista nacional estamos viendo esta página y lo que hacemos es si se fijan tenemos cuatro pestañas ciudad de residencia lugar visitado y otras características que tiene y hay una señalada que es lugar visitado presionamos precisamente ese lugar visitado y luego buscamos san martín porque san martín porque el hotel que estamos analizando está en en tarapoto entonces queremos ver cómo es el perfil del turista nacional que visita san martín haciendo esto vamos a acceder precisamente a esta información tenemos aquí datos sobre las características del viaje información detallada sobre por ejemplo cuántas noches se quedan en el destino el gasto promedio el tamaño del grupo aún más podemos ir y ver otro tipo de información como el medio de transporte utilizado si es por avión ómnibus o cualquier tipo de movilidad el tipo de alojamiento que prefiere y todos con sus porcentajes para poder utilizar pero recordemos que el jefe comercial resultó interesante lima por su volumen y aquí lo que tenemos es un perfil general del visitante nacional que llega a san martín entonces tenemos que todavía filtrar un poquito más y la arma fino y ver cómo es el perfil del mercado limeño y eso también lo hacemos a través de turismo in pero esta vez tocamos la pestaña ciudad de residencia como ven está aquí arriba su de residencia e identificamos lima haciendo esto simplemente abrimos el reporte del vacaciones internacional limeño el del año pasado y empezamos a ver también información de diferente índole en este caso es la edad el promedio de edad que tienen de años el limeño que viaja esta su edad promedio el estado civil nivel socioeconómico entonces como ven ya tengo empiezo a tener data para armar un perfil sociodemográfico del visitante limeño pero también me interesa ver cómo se comporta cuando viaja entonces puedo seguir aún más analizando el reporte y encuentro las motivaciones de viaja o sea que qué es lo que le motiva a un limeño cuando sale de vacaciones y vemos que es descansar con sus nuevos lugares salir con la familia son importantes y también vemos datos interesantes al momento de decidir la compra que es la influencia que tienen amigos y familiares para decidir un destino también nos empieza a dar ideas luego para hacer campañas o mensajes promocionales de nuestro de nuestro establecimiento que más vemos por ejemplo internet 86 por ciento es internet para informarse lo cual también nos pone sobre alerta de una necesidad de trabajar cuando hagamos nuestros planes comerciales se viaja por tierra prefiere alojamientos pagados y entonces juntando esta información ya podemos empezar a concluir algunos temas interesantes fíjense qué el gerente el jefe comercial ya puede identificar dos segmentos como potenciales oportunidades vamos a revisarlos por un lado están los vacacionistas nacionales que visitan san martín estos tienen gran interés por el turismo de naturaleza el gasto promedio por persona durante el viaje es de 815 soles más de 600 soles es el 65 por ciento de los visitantes el 51 por ciento se queda entre 4 a 7 noches siendo 5 noches del promedio el 69 por ciento utiliza transporte aéreo el 51 por ciento paga por alojamiento 37 por ciento prefieren hoteles mientras que el 49 por ciento utiliza casas de familiares o amigos el 76 por ciento busca información a través de internet este es el segmento general de los que visitan san martín el vacacionista limeño por su parte tiene un gran interés por el turismo urbano compras y naturaleza el 25 por ciento de los vacacionistas limeños gastan 600 soles a más por persona por viaje el 49 por ciento se queda entre 4 a 7 noches siendo 5 noches el promedio el 14 por ciento utiliza transporte aéreo el 63 por ciento paga por alojamiento el 28 por ciento prefiere hoteles mientras que el 33 por ciento se queda en casa de familiares amigos u otros finalmente el 86 por ciento busca información a través de internet hemos logrado perfilar un segmento de mercado el vacacionista limeño hacia san martín con gran detalle que nos permitirá diseñar una oferta específica para ellos y articular acciones comerciales concretas para poder captarlo lo único que nos falta ahora es analizar si el segmento es significativo si es atractivo y esto lo hacemos cuantificando lo como se cuantifica un mercado y también turismo in me da la información para poder hacerlo fíjense cómo lo hacemos en primer lugar sabemos que el vacacionista limeño son aproximadamente 3 millones 700 mil viajes al año el 2% visita san martín eso representa unos 73 mil 205 viajes también al año en segundo lugar el 46 por ciento de nivel socioeconómico a y b y el 28 por ciento se aloja en hoteles esto me representa ya ahora 9 mil 429 viajeros al año lo cual es importante para mi caso porque estos esto es el volumen de la gente que se va a quedar en un hotel en tercer lugar se quedan cinco noches en promedio viajan en pareja viajan de a dos y la tarifa promedio del hotel es de 60 dólares la noche entonces con esta información yo ya puedo concluir que existe una demanda estimada de 23 mil 573 noches al año como llegué a este valor sencillamente lo que hice fue dividir la cantidad de viajeros los 9 mil 429 entre el tamaño promedio del grupo la cuánta gente en promedio se queda por habitación en este ejercicio son dos y lo multiplicó por la cantidad de noche estadía promedio de esa manera obtuve la demanda estimada en cantidad de noches para poder valorizar lo multiplicó esa cantidad por la tarifa promedio esperada del hotel de 60 dólares y me arroja el valor en este caso en dólares que tiene el segmento que es aproximadamente un millón 400 mil dólares al año lo cual es una cifra significativa para la empresa decidir captarlo lo que tiene que ahora el jefe comercial es decidir cuánto de esto quiere captar eso es establecer un objetivo comercial pero ya es tema de otro webinar porque es importante lo que acabamos de ver fijémonos los más significativos que tenemos que aprender de lo que hemos analizado todos estos datos se deben traducir en información de mercado que nos permite no sólo perfilar un segmento sino también diseñar una oferta ajustada una oferta a la medida que nos permita atraer este segmento por ejemplo diseñando un paquete turístico a la medida en el caso de selva tarapoto por ejemplo la conclusión pudo haber sido podría ser la siguiente concluimos que existe una oportunidad de negocio para atraer al vacacionista nacional procedente de lima de nivel socioeconómico a a través de canales de venta directos o indirectos digitales cuantificado en aproximadamente 24 mil noches de habitación al año fíjense como en pocas líneas le puedo dar información clara y accionable al gerente comercial en donde le digo que hay un segmento interesante de atraer de turismo interno o sea que podemos crecer tratando de captar más turismo interno enfocándonos en quien en los limeños sabemos de su nivel socioeconómico del aib sabemos que utilizan canales digitales por lo cual estrategia que diseñamos tiene que utilizar canales digitales y también puedo justificar la inversión que tenga que hacer para atraerlo porque el segmento está atractivo en cuanto a volumen interesante no rápidamente a través de turismo in pudimos tener esta información la analizamos y perfilamos el cliente lo conocimos sus comportamientos de viaje turístico y cuantificamos el mercado o sea tenemos de una manera rápida acertada oportuna y objetiva fundamentalmente la información que nos deja listos para accionar realmente no hay excusas para a partir de ahora poder hacer este tipo de análisis y mejorar nuestra capacidad de tomar decisiones comerciales más adelante también veremos cómo usar turismo in en otros casos prácticos pero para resumir porque es importante el uso de esta información nosotros hemos visto a través de este caso y en el webinar de hoy que turismo in me permite entonces perfilar segmentos e identificar oportunidades de negocio realmente el objetivo final va a ser ese turismo in es un sistema integrado de información de mercados turísticos gratuita que nos permite mejorar nuestra toma de decisiones comerciales diseñar ofertas a la medida especializadas estructurar planes comerciales realmente nos va a permitir ser más eficientes en toda esta gestión comercial tenemos a la mano información entonces oportuna disponible útil que redunda fundamentalmente en mejorar la competitividad de nuestro sector gracias gracias por tu atención ahora conoces la utilidad de las herramientas que en turismo in preparamos para ti hasta luego